Morenita de Ocidiana Es mi querer tu capullo, es mi querer tu capullo Morenita de Ocidiana Es mi querer tu capullo, morenita de Ocidiana Morenita de Ocidiana, es mi querer tu capullo Te mudeció mi jarana, con el filo de tu orgullo Con el filo de tu orgullo, ya no me hieras poblana Te miro en la lejanía, aunque tú no me has de ver Aunque tú no me has de ver, te miro en la lejanía Aunque tú no me has de ver, te miro en la lejanía Te miro en la lejanía, aunque tú no me has de ver Y yo por ti lloraría, de noche hasta amanecer Tan solo un necio podría desperdiciar mi querer Esa, Manaló Si el sacrificio es la senda, ante el amor me arrodillo Ante el amor me arrodillo, Dios, el sacrificio es la senda Ante el amor me arrodillo, si el sacrificio es la senda Si el sacrificio es la senda, ante el amor me arrodillo Acaba ya la encomienda, acaba ya la encomienda Todo desprecio es el cuchillo, mi corazón la ofrenda Música 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 Música